Bueno, es que ellos no han disimulado nada, ellos no han disimulado. En realidad lo que hay es un funcionario con todo el poder del Estado, todo el respaldo del Estado, compitiendo con una gran ventaja sobre los otros aspirantes. Pero también el carga, con el desgaste y el peso, la carga negativa del gobierno, algo que lo va a afectar en estas elecciones primarias, porque hay un gran descontento en el partido, una gran insatisfacción. Lo que por un lado es una ventaja para él, por el otro lado es una desventaja. Y sin duda, si ellos logran imponerlo, sería también una gran desventaja ya no para él, sino para el partido en su afán de querer repetir en las elecciones del 24. La mejor opción que tendría el PRD en el 24 es que surja un candidato que no cargue con toda la carga negativa, con todo el desgaste de este gobierno.